El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que lamenta la situación que se registra en Tlahuelilpan, Hidalgo, por la explosión de un ducto de Pemex derivado de una toma clandestina. Lamento mucho la grave situación que se padece en Tlahuelilpan por la explosión de un ducto. Estoy en Aguascalientes y, desde que el director de Pemex y el secretario de Defensa me informaron, di instrucciones para que se controle el fuego y se atienda a las víctimas, expresó en su cuenta de Twitter. Sigue cada actualización de la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo. Ante esto, López Obrador llamó a todo el gobierno a prestar auxilio a la gente en el sitio. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Montaño, anunció que ante la emergencia ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, se ha instalado el Comité Nacional de Emergencias, ante la emergencia ocurrida por la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, se ha instalado de inmediato el Comité Nacional de Emergencias, para atender oportunamente a la población afectada. En breve más información, hace unas horas se registró una explosión en un ducto de petróleos mexicano en la comunidad San Primitivo de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde se reportan decenas de heridos.